¿Cómo se preparan para este año lectivo? Bueno, con mucho entusiasmo, hemos tenido una muy buena convocatoria como se ve en este acto. Seguimos con las cuatro carreras, licenciatura en Educación Física, licenciatura en Administración del Deporte, licenciatura en Administración y licenciatura en Marketing Deportivo. Estas tres últimas tienen un ciclo común, o sea que se puede estudiar dos años ese ciclo común y después salen las orientaciones en Administración del Deporte o Marketing Deportivo. Y estamos con todos los aprestos para iniciar este segundo ciclo y tenemos la totalidad de los alumnos que terminaron el año pasado que han renovado su inscripción. Así que hemos tenido el glorioso Enzo Francescoli que ha aceptado ser el presidente del Consejo Honorario de la Fundación porque el Instituto Universitario de River Plate se maneja a través de la Fundación River Plate. Así que, sí, la integra Enzo Francescoli con otros muy destacados colaboradores. Así que estamos con los mejores auspicios como para seguir desarrollándonos y poniendo ladrillos todos los días. Creemos que ya a fin de año vamos a tener la primera promoción de los licenciados en Educación Física. Así que estamos muy felices de esto. Nacidos en el corazón del Monumental. Sí, por supuesto, acá estamos en el área dedicada al Instituto Universitario con aulas muy cómodas y perfectamente equipadas. Así que creemos que tenemos el mejor lugar para atender a los muchos interesados que se están inscribiendo. Es el primer club del mundo que tiene una universidad. No podría expresar el honor que es para mí como presidente del club estar en este momento en la Universidad de River Plate.